Amigos, retomando la transmisión aquí en el terminal antiguo de la ciudad de Zicuani, hay problemas entre amigos transportistas aquí en el sector de la avenida Arequipa. Amigos, buenos días, les saludo a Americana Regional. ¿Qué ha pasado, amigo? No, yo simplemente he venido a este, mi mamita está mal, sufre de su corazón y he venido a preguntar a los carros para Arequipa y me hacen esto que estoy jalando a pasajeros. ¿Te has sufrido agresión? Sí, yo simplemente voy a llevar a mi mamita y he venido a preguntar a los carros por qué están mal de su corazón, me llamaron de la posta y simplemente me dicen... ¡Espinar, espinar! Estoy este... ¿Jalando pasajeros? Sí. Es lo que le indica la señora. Jala pasajeros, señor, para los carros piratas. Bueno, en todo caso con lágrimas en los ojos, este jovencito está también pidiendo que no... ¡Espinar, espinar! Se tenga que entender, ¿no? Porque él debe conocer que está viajando a la ciudad de Arequipa para llevar a su mamá que está enferma. Sí, ahorita me llaman ayer, me llamaron que estaba mal de su corazón. ¡Espinar! Por eso he venido hoy día pensando que había carros para Arequipa para salir hoy día. No soy... ¡Mintiroso, señor! No puede ser mentiroso. Tú no puedes hablar por mí. Vamos a conversar con él. Nunca hay que ser mentiroso. Joder, hace rato que estás quejalas, pasajeros. Ya, vamos a conversar con la señora. ¡Espinar, espinar! Señora, ¿qué pasó, señora Linda? ¿Por qué usted agrede al jovencito? No, señor. ¿Sabes qué, señor? Para carros piratas, los que jalan para Arequipa, el joven viene cada nada. Nosotros pagamos, señor Cauter. Nosotros al terminal pagamos, señor. Y el joven no puede venir tranquilamente a estar sacando los pasajeros de lo que es de adentro. Pero lo que sí estamos escuchando es que en las afueras hay parlante donde... Ajá. ...personas que llaman a Arequipa. Nadie nos hace respetar, señor. Nadie nos hace respetar. Por aquí, carro informal. Por allá, carro informal. Nosotros, ¿qué pasajeros vamos a coger, señor, nosotros? Se vienen así desde el terminal adentro, se sacan, señor, sus pasajeros. Sus ayudantes vienen, señor, todavía con una mentira, que soy pasajero. Los informales, señor, totalmente nos invaden. Y nosotros, señor, pagamos Cauter. Donde que nosotros pagamos los usuarios. Los usuarios, hasta que entren al barrio, pagan. Pámez, pagamos, señor, el usuario. Paga. Y los informales no pueden venirse tranquilamente, señor, a estar jalándose pasajeros de adentro. Nosotros, señor, 50% andamos. Claro. Y los pasajeros conseguimos, señor, nosotros. Y los jóvenes no pueden venir tranquilamente, señor, a jalar nuestros pasajeros. Pero sería, dable, señora Linda, que se calme y no se dé con las agresiones. Porque hemos visto que el jovencito está con lágrimas en los ojos. Es que, señor, desde la mañana el joven le decimos que se vayan, que se vayan. Si usted, señor, un señor periodista, ¿a quién usted va? ¿A los informales o a los informales? No, pero tampoco no avalamos la violencia también. Es que, señor, hace rato que friega el joven. Hace rato, señor, que friega el joven. Claro. Hace rato donde que compra, hace devolver los boletos. No es así. Claro. Ojalá que las autoridades hagan también este caso. Nosotros, eso, señor, los informales, señor, nosotros, si tiene, señor, allá, por acá, por allá, que vaya a llamar lo que es a su sitio, donde que llama de esas casas, que no venga acá al terminal. Gracias, señora Linda, muchas gracias. Gracias. Estas son las palabras de parte también de uno de los transportistas que hace servicio a Espinar. En todo caso, hay este malestar. Este malestar porque realmente, como dan a conocer, hemos escuchado así parlantes aquí por las afueras del terminal antiguo, haciendo llamada a la ciudad de Arequipa. En todo caso, esto ha incomodado a los amigos transportistas de lo que es también Espinar. Estamos con el señor. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Oscar. Señor Oscar, ¿qué podemos manifestar al respecto de ella? Bueno, muy buenos días ante todo a la... Radio Americana, Regina. Al periodista de Radio Americana y a todos los audientes de esta prestigiosa emisora. Solo para poner una denuncia, de que parece que en Cicuani no tenemos un gerente de transportes. Alrededor de todo el terminal, tenemos carros informales llamando a voz viva mediante parlantes. Entonces, yo creo que los señores de la gerencia de transportes no quieren trabajar, los señores legalmente. Entonces, debe ser cambiado el gerente. Porque la verdad es que Cicuani está volviendo a ser la tierra de nadie. No estamos ordenados. Ya parecemos en Cuyaca. Cicuani es un pueblo desordenado, un pueblo donde que no todo el mundo hace lo que mejor le parezca, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí el señor que está parado de mi lado, viene acá a llamar pasajeros. Se entra al terminal, pero cuando, sin embargo, se lo lleva a los pasajeros allá al frente, que es de... Creo que es de correcaminos, ¿no? Entonces, pese que acá en el terminal existe un administrador, pero el local hasta ahora no se ve hasta el momento. ¿No se encuentra el administrador en este primer día de apertura del terminal? No, no se encuentra. Bueno, debía estar desde temprano a las horas de la mañana aquí, ¿no? Exacto. Como es el primer día de hábil para poder, de repente, habilitar el terminal, entonces debería estar, ¿no? Los señores funcionan más que todos. Yo hago ese llamado que esos señores autoridades que se pongan a trabajar, ¿no? Que no estemos en un completo desorden. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna palabritas más, caballeros, en nombre, por favor? Sí, por favor. Bueno, buenos días, Radio América. Americana, regional. Americana, señor reportero. También saludamos a Comisión Pública y a las autoridades que realmente no están trabajando a carta cabal. ¿En qué sentido? En el sentido que me parece el gerente nuevo que ha entrado no ha repasado todavía el 017 que dice que realmente alrededor de 500 metros no debe haber ninguna clase de oficinas. Pero, sin embargo, en el frente del terminal están los piratas, están llamando, y los parlantes todavía, desde las 4 de la mañana. El otro, el Camino del Inca, está llamando desde 3 media. Entonces, mi persona, la queja ponemos nosotros es que realmente la autoridad que ponga cartas en el asunto, y principalmente el gerente. Y tanto dice la alcaldesa que realmente se descuida totalmente. ¿En qué sentido? Como usted lo ve, es terminada. Que tenemos que cumplir, como el protocolo dice. Pero no está, ¿dónde está? Digamos, debía estar acá un personal para que tomara, digamos, las pruebas de cómo está. Ni siquiera no hay pizón ni nada. ¿Dónde estamos? ¿En qué? Así no vamos a poder ni sobresalir. El SICUANES se va a contagiarse peor. ¿Por culpa de quién? Por las autoridades, que realmente, irresponsablemente, no ponen los primeros auxilios correspondientes. Mucha dejadez, mucha dejadez de parte de las autoridades. Mucha dejadez, el señor periodista. Vamos a ingresar a la oficina de lo que es también la oficina de administración, para poder ver si realmente se encuentran los amigos administradores del terminal. Sí, puede verificarlo, señor reportero. Y realmente, quisiéramos, a ver, con esos comentarios que hacemos, ojalá que realmente que pongan a trabajar, que nos cuide, que lo anulen. Esas piratas que realmente no cuidan ellos. Y eso es lo que nos está traiéndonos desde Arequipa, el contagio. Bueno, bueno que haya también este tipo de nivel de parte de las autoridades. Muchas gracias, gracias. Señora, buenos días. La oficina de administración de terminal, ¿dónde se encuentra? ¿Segundo piso? Sí, a las ocho. A las ocho tiene. Pero a estas horas de la mañana, ahí podemos apreciar las oficinas de administración del terminal antiguo cerrado. Se encuentra. El ingreso nos indica que es a las ocho de la mañana, a las oficinas de aquí. Pero en este primer día, han debido, de esta forma también las autoridades, estar aquí constatando, siguiendo de cerca, para que también se pueda hacer ese control. Por ejemplo, aquí las personas van ingresando sin ningún nivel de control, ¿no? Por ejemplo, no hay alguien que pueda medir la temperatura, o en todo caso pueda también, de alguna forma, tener que, en este caso, tener que realizar también el poder echar el alcohol y todo ello. No hay nada de ello, pero sí lo que vemos, sí, lo que se está viendo en estas horas de la mañana, es el llamado, ¿no?, de los vehículos para la ciudad blanca de Arequipa, en estas horas de la mañana, aquí en el sector. Ahí se puede escuchar, se puede escuchar. Ahí se escucha el parlante que hace el llamado a las personas para la ciudad blanca de Arequipa. Y esto. Esta es la situación que van también registrándose. Compañeros de labor, esta es la información que podemos detallarles aquí del terminal antiguo de la ciudad de Cicón. Informo para ustedes, Juan Carlos Condori, para Radio Americana Regional. Gracias.